hola gamers cómo están espero que estén increíble o shio el día de hoy hoy estamos con un nuevo mapa vamos a analizar todo lo que hay en let's for dead aquí tenemos a bill su árbol vamos a tomar los supervivientes light no lo entiendo light no lo entiendo aquí tenemos estos supervivientes también son los de l4 de 1 aquí tenemos mis 7 saber piensilla aquí tenemos es que no son de este también aquí tenemos las armas todo lo tenemos aquí que es esto vamos a romper aquí tenemos todas las armas los letreros los otros letreros los infectados aquí tenemos al tank aquí tiene una pierna rota y este es el de let's for dead 1 y al parecer siendo cool esto sí tiene mucho sentido se transformó en hulk zombie y aquí están los dos boomers lo raro de esta boomer es que no tienen lo de este show bueno aquí está la witch normal el hunter este es el charger que está no quedó no por la charger y podemos spawnear vamos a spawnear a una witch aquí tenemos la de esta las ratios los libras así que vamos a matar a las guiches en chile vamos a matar a las guiches con veamos un lanza uno de estos vamos a matar a las guiches señores porque no se mueven no se mueven si bien chile si bien chile oh my god hi 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 y a mi inmortal aquí tenemos a gnomo hola como estas gnomo muy bien el 7 hoy ok 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 aquí tenemos las pc gnomo quieres enseñarnos las pc que podemos ver casi dentro de los mapas estas también estas teles también la radio para comunicarse con los demás adios gnomo ay ayúdame adios amigo Lo siento Aquí tenemos las cocas ¡Ayúdame! ¡No puedo, gnomo! ¡Muere! ¡Muere, Mr. Gnomo! Vamos a tratar de Spawnear de aquí Gnome S-B Gnome Y un bajo ¡Ay, rayas! ¿No podemos volver a aparecer el gnomo? ¡Gnomo! ¿Por qué? ¿Por qué te fue este? Bueno, aquí tenemos Los supervivientes Así que van a hacer unas pequeñas pruebas ¡Oye! ¡Oh, my God! ¡Ay, sí, sí, sí! Aquí tenemos Una sala pequeña de armas Ahí tenemos otra Dos gnomos Es que miren Si hubiera una paz Yo sería feliz Completamente feliz Tenemos las diferentes escopetas Los rifles Las armas medio potentes Es cuerpo a cuerpo Y las pistolas Que no sirven para Completamente nada Sí, bien chido Oye, vamos a agarrar un botkin Esto que tenemos Oye, qué bueno que respawnía aquí ¿Dónde quieres que te deje, gnomo? No, por favor, no No, no ¿Qué hiciste? Muera, Mr. Gnomo ¿Quiere morir, Mr. Gnomo? No, por favor, no Muera Sí, sí Sí, 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 sí Oh, my God No, no, por favor Un boomer también Hace falta un boomer Muera Oye What the fuck Bueno, aquí tenemos Los supervivientes Esto se ve raro Oye Este tipo Me está mirando Aquí tenemos Las maquinitas En pro Si todos se ven iguales Mal que ninguna Te da de frescos Estaría chido Que en Girls4D3 Te dieran refrescos No manches Se agota What the fuck ¿Vieron eso? Oh, sí Es cierto Un charger Dos tanks Vamos a spawnear A todos los Monstruos Hola, ¿qué hace? Hi, hi Vamos a spawnear Si lo son es normales ¿Qué hace? Bueno Hi, hi, hi Aquí tenemos Dos diferentes ¿Dónde está? Nomó Aquí estoy Ok, ok, ok Ven Para acá, nomó Arredo No puedo moverme No Aquí tenemos Dos carteles Dos zombies Muere Danos un concierto Nomó A ver Te colocaré aquí Ah DJ 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 No 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 Sorry Sorry Te duplicaré Sí, tenemos el rifle Para matar a los supervivientes de LD Creo Creo que El El No ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hola ¿Qué hace? Hola ¿Qué hace? Bueno Vados Sí, bien Chío Bien Chío Aquí tenemos Diferentes tipos de estas armas Buenas tardes Así concluyo el video de hoy Espero que les guste Denle a like Suscríbanse La que hace No modo Duplicación La que hace Suscríbanse Para más contenido Nos vemos en el Próximo video Bye bye Hola que hice